Música Este espacio de trabajo conjunto con las universidades desde el CNU, el Ministerio de Educación y el Tecnológico Nacional en este año estamos trabajando desde esta Comisión Nacional de Cultura de Paz hoy desde este festival de una cultura de paz en victoria educativa donde estamos poniendo de manifiesto una muestra de lo que va a ser este año en términos de alcance, de promoción de una cultura de paz Estamos concretando la voluntad de nuestro gobierno de trabajar por una cultura de paz realmente este es un esfuerzo conjunto de las tres instituciones educativas para trabajar con nuestros estudiantes, desarrollar todo un proceso educativo de formación en valores para que nos permita realmente lograr calar en las familias, calar en las personas para tener una convivencia pacífica, una convivencia en armonía, una convivencia en tranquilidad, en paz y amor Música 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 Música